El Jengel Hoy tengo un dolor que me está matando Sufro por su amor, ay Dios mío que hago Mi compadre Javier Robledo, Alejo, Felipe Canaño Hoy tengo un dolor que me está matando Sufro por su amor, ay Dios mío que hago yo Ay yo vivo sufriendo, ay de noche y día Te espero su regreso, vuelve negra mía Ay yo vivo sufriendo, ay de noche y día Te espero su regreso, vuelve negra mía Vuelve negra mía, te espero tu regreso Carlos Gómez y José Díaz Macea Jr. Carlos Gómez y Jorge Santos a beber Ay yo vivo en la Argentina, entregando al licor Por ti sufro mi vida, llora mi corazón Ay yo vivo sufriendo, ay de noche y día Ay yo vivo sufriendo, ay de noche y día Y yo vivo en la Argentina, entregando al licor Yo vivo en la Argentina, entregando al licor Por ti sufro mi vida, llora mi corazón Ay, yo vivo sufriendo, ay, de noche y día Pero su regreso vuelve negra mía Ay, yo vivo sufriendo, ay, de noche y día Pero su regreso vuelve negra mía Vuelve negra mía, te espero tu regreso El cordobista, el taxista de Bobo Conquería César Canchila, nuestro campeón Ay, si me ven llorando, eso no me da pena Yo vivo tomando y brindando por ella De cantina en cantina Si me ven llorando, eso no me da pena Yo vivo tomando y brindando por ella Yo vivo sufriendo, ay, de noche y día Pero su regreso vuelve negra mía Ay, yo vivo sufriendo, ay, de noche y día Pero su regreso yo vuelve negra mía Ay, vuelve negra mía Yo espero tu regreso Yo espero tu regreso Vuelve negra mía Yo vivo tomando y brindando por ella Yo vivo tomando y brindando por ella Yo espero tu regreso